Avanza febrero y para que justamente se llegue a tiempo, al comienzo de las clases, en el mes de marzo, ya se intensifican también los trabajos que se deben hacer. Hay que desmalezar escuelas, hay que ponerlas en condiciones. Hablamos de esto con quien está a cargo justamente de la dirección de infraestructura escolar. Actualmente estamos trabajando en 19 obras nacionales, 22 provinciales, y tenemos listas para la inauguración 17 obras a inicio de clase en toda la provincia. ¿Qué tipo de trabajos se hicieron en esas obras con Nación? Bueno, las nacionales sobre todo fueron prácticamente escuelas nuevas, como en el caso de La Palmira, Guayú, Cazadores Correntinos, otras que están en construcción como por ejemplo la de Echeverría, la escuela del barrio Hongay, la escuela de Goya. Son obras nuevas que son muy importantes por los montes porque vienen a resolver una problemática de mucho tiempo. ¿En qué porcentaje de obras están? No, tenemos 17 terminadas y tenemos 19 en ejecución, diferentes grados de ejecución, del 30% hasta el 80%. También tenemos muchas obras encaradas de la parte provincial, que son obras más de refacciones, cubiertas, electricidad, sanitarios, que permiten que se pueda trabajar directamente en la escuela sin por ahí sustituirlas, salvo casos de emergencia, como el caso este de Alvear, que es público conocimiento, que se destruyó una escuela entera por un incendio. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, hicimos un relevamiento, fuimos el día martes, nos constituimos en el lugar, se hizo una inspección de la estructura, lamentablemente las pérdidas son totales porque no se puede recuperar, así que en nuestro planteo estamos elevando al gobernador el presupuesto de una escuelita nueva, de una obra. O sea, ¿habrá que construir una nueva edificia? Seguramente sí, 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 porque no hay forma de recuperar eso. ¿Quedan obras pendientes más allá de esta que usted dice, que están 19 para inaugurar? No, obras pendientes y permanentemente. La idea nuestra es ir encarando a través del año completo y en función de las necesidades y las urgencias, diferentes obras, estimamos entre 10 y 15 obras por mes ir iniciando de acuerdo a nuestro índice de vulnerabilidad, vamos a decir, que son pequeñas, o sea, refacciones cubiertas, electricidad, agua y algunas ampliaciones que estamos trabajando. ¿Se utilizaron con la contingencia de lluvias algunas escuelas para albergar evacuados? Y la pregunta es, ¿ya están listas? Bueno, sí se siguen utilizando, sobre todo en el sur de Corrientes, en Libres, estuvimos en la escuela normal, en San Isidro y Esquina, en la zona de Malesal, en Libertador también. No, todavía no están listas ahora porque todavía hay gente, entonces tenemos que esperar que escurra el agua y que la gente vuelva a su casa y ahí recién podremos intervenir. ¿En esos lugares podría demorarse el inicio del ciclo lectivo o se despejarían las escuelas antes? Yo tengo, si el tiempo acompaña, yo creo que se puede comenzar tranquilamente, sí, el ciclo lectivo. ¿Cómo están en el desmalezamiento, limpieza de tanques, reformulación de los servicios eléctricos? Bueno, los ajustes de inicio de clase, como lo llamamos acá, van a consistir en la limpieza y cifrición de los tanques de agua de cada escuela, corte de pasto si hubiera pasto, un repaso general de todo lo que es la parte de salud pluvial y una fumigación certificada para cada escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!